Solo falta que tú me desprecies, solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me abandones Mis amigos por fiel me dejaron, cuanto amor he tenido me olvidas Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarte de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba Pero ya que me estás escapando, como todas te quieres cortar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por ahora me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas No es posible ganarle al destino, cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño, que se lleva en el alma metido Yo nací para vivir sin consuelo, todo el mundo me llena y me olvida Solo falta que tú me vayas, pa' quitarte de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba Pero ya que me estás escapando, como todas te quieres cortar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por ahora me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas No, no yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Lo del mundo, voy a labrar tu desgracia